¿Aprobar? Eso es. Empezamos. Nuestra herramienta es distinta, ¿vale? Porque realmente no es un test de madurez, sí que te da indicadores de madurez digitales de tu negocio, pero está más enfocado a identificar qué áreas son prioritarias, ¿vale? Porque en un proceso de transformación digital en una organización, que conlleva todo lo que es la organización, primero hay que comenzar digitalizando procesos de negocio que sean claves para tu negocio. Por ejemplo, si tú has estado de organización, la parte de ERP, logística, va a ser prioritaria antes que otra área. Y sin embargo, por ejemplo, si eres de comercio, pues la parte de CRM o de relación con el cliente, de presencia en internet, mucho más prioritaria, ¿vale? Entonces, nosotros lo hemos organizado, de hecho lo hemos hecho con el clúster y con la asociación de ingeniería de telecomunicación, hemos hecho la herramienta y lo hemos organizado por áreas, perdón, por sectores, construcción, servicios, turismo y en función del sector en el que tú te encuentres, te encuentras que la herramienta te va guiando de forma distinta. Y si haces todo el comercio, te va a guiar hacia esos procesos de negocio más claves para ti. Si haces todo el turismo, pues hacia otro. Bueno, tengo más tiempo, Mónica, estoy aquí yo acaparando la charla de Mónica. No, pero está bien que lo explicaras porque seguramente yo no hubiera profundizado tanto en ese punto, que está bien. Pues bueno, el tema penúltimo en mi caso, ¿vale? Ya va quedando poquito, pero bueno, esperamos poder repetir como estábamos hablando antes, que a ver si conseguimos que Canarias se suman a las nuevas OAP, Oficinas de Acelerada PYME. Y la temática que les proponía hoy, que siempre va un poco conectada a todas las expuestas, ¿vale? Pero bueno, que tampoco en una hora va a dar tiempo de profundizar muchísimo, pero sí tocar la temática, ¿no? De qué es transformación digital, que a lo mejor a veces se puede llegar a confundir y cómo enfocarlo a nivel empresarial, ¿vale? Porque al final después también las empresas están hechas por personas y lo que hoy les vengo a proponer es sobre todo, pues, por un lado, cómo podemos alcanzarla, con qué soluciones y luego, pues, con qué ayudas, ¿vale? Y tocando también un poco la parte de lo que es las competencias digitales, ¿no? Que al final, bueno, las empresas son personas y si las personas no están preparadas o no tienen las competencias, bueno, pues, poquito podemos hacer. Gracias, siempre agradecemos, ¿no? Al COICO y a la Oficina Acelerada PYME por organizar esta sesión. Y, bueno, que, como decíamos, pertenece a la Oficina Acelerada PYME de Red.es y, bueno, está financiada, obviamente, pues, por el gobierno de España. Y me presento rápidamente porque veo aquí personas que ya conozco, que me suenan los nombres, pero a lo mejor algunos no tantos. Entonces, por ubicarles y decir, ¿por qué está esta muchacha aquí ahora hablándome de este tema, no? Pues, vengo, por un lado, del mundo del diseño, pero igualmente, pues, todo me llevó a que me formara en otros ámbitos hasta que llegué al mundo de la innovación y al mundo tecnológico. Con lo cual, ahora mismo, lo que desarrollo, sobre todo a día de hoy, son consultorías de transformación digital para la innovación y temáticas relacionadas con la formación, sobre todo en transformación digital, pero también con una mirada un poquito más hacia el diseño, ¿vale? Por eso, los que han podido apuntarse a las otras sesiones de, por ejemplo, diseño con inteligencia artificial, bueno, pues, un mix y todo esto, ¿no? Y de las otras temáticas que hemos propuesto, deberé ver, de Sainz, que es la agencia que propongo, mi agencia de comunicación y de consultoría. Bueno, les pongo este mapa porque a veces me sale alguna palabrilla rara, que como viví muchos años fuera, yo convencida de que estoy hablando bien y siempre suelto alguna palabra, así que, bueno, si quieren, me pueden preguntar que qué dije y no pasa nada. Y empezamos. La pregunta con la que quiero empezar es, ¿qué no es transformación digital? A veces un poquito de fantasía, si alguien se anima a poner algún ejemplo. Si yo digo que digitalización no es transformación digital, así como literalmente hablando, ¿alguien se atrevería a poner un ejemplo de qué podría ser una digitalización, pero no una transformación digital? Bueno, les doy una idea. Si yo, por ejemplo, decidiera digitalizar, pues, el archivo que tengo en mi oficina porque soy un despacho de abogados, pues, ahí todavía yo no tengo una transformación digital. Yo estoy digitalizando simplemente documentos. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera que acceder a esos documentos a diario y a mí me conllevara a una automatización de ese proceso? Pues, entonces, ahí ya sí estaríamos hablando de transformación digital, ¿no? Cuando va a influir en la gestión, en mi día a día, a nivel empresarial, ¿vale? Estoy hablando, esa digitalización, ¿vale? Entonces, no es lo mismo coger y eliminar el papel de la oficina que, por ejemplo, automatizar tareas sobre esos papeles que teníamos en físico que luego pasarán a la parte digital. Transformación digital, es verdad que lo vamos a enfocar ahora a nivel empresarial, pero no siempre, ¿vale? Estará ligado solo a lo que estamos hablando de tecnología o a nivel empresarial, ¿vale? Si nos fiamos un poquito de lo que dice la OSD, que es la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en verdad ellos nombran, pues, que en verdad la digitalización influye sobre las economías y las sociedades, o sea, por ejemplo, sobre las empresas y sobre las personas. De hecho, hay conceptos de que podríamos abrir libros hoy, ¿no? Que no hay tiempo para ello, pero podríamos hablar desde los nuevos derechos digitales, la huella digital, la nueva economía que hay asociada a estas nuevas tecnologías, bueno, hay un sinfín de temáticas que se abren con ese concepto, ¿no? De transformación digital, pero vamos a acotarlo un poquito hoy y nos vamos a quedar con la parte empresarial y, bueno, vamos a ver qué tecnologías están involucradas en este proceso de transformación digital empresarial. Aquí les dejo un ejemplo, ¿vale? Para que vean un poquito de qué es esto de la OCDE, ¿vale? Hay muchas propuestas, la verdad es que súper interesante, si a alguno le pica hoy la curiosidad y no lo había oído nunca hablar, les aconsejo que entren en todos los documentos que ellos comparten gratuitamente. De hecho, la OCDE estuvo en diciembre en Gran Canaria, el encuentro que se hizo mundial fue aquí, y la verdad es que yo tuve la suerte de estar participando y no era consciente de lo importante que era a nivel mundial para la transformación digital todo lo que hace la OCDE, ¿vale? Entonces aquí les dejo la referencia, pues para que si tienen curiosidad, pues busquen, hay documentos, hay ejes que están declarados, acciones, políticas, reglamentos, montones de cosas súper interesantes. Y bueno, vamos a hablar de qué es lo que tiene que pasar dentro de, por ejemplo, un negocio, una empresa, para que podamos decir que sí, que existe transformación digital. Hay como categorías, ¿no? O áreas donde pueden recaer, pues, esas tecnologías, ¿vale? Y podemos tocar desde lo que es la visión de una empresa, ¿vale? O incluso su cultura o su manera de organizarse, pero sobre todo relacionado ya con la empresa en sí, con qué es lo que, digamos, genera ese beneficio, pues podemos hablar de los procesos o de los puntos de contacto, estamos hablando con los clientes, ¿no? Como antes decía, automatizar o mejorar, ¿no? Esa experiencia con nuestros clientes. Y a eso ya me voy hacia la parte de diseño de servicios. O incluso el mismo modelo de negocio, un modelo de negocio total basado en transformación digital, que vimos la semana pasada cuando hablamos de innovación. Por ejemplo, lo tenemos con Netflix, ¿no? Como crearon toda una cartelera streaming que no existía, pues, basada sobre todo en, pues, todo el tema de la inteligencia artificial, los algoritmos, toda esa parte de los canales con los que se relacionan con los clientes. Entonces, luego trataremos ese tema, ¿no? La omnicanalidad, como yo puedo estar presente en muchos medios a través de las tecnologías y mejorar, pues, desde el mismo diseño de servicio, mi modelo de negocio, los puntos de contacto y, bueno, el proceso, pues, dependiendo también del tipo del sector. Digamos que también la transformación digital va a influir mucho en el éxito, ¿no? Yo recuerdo, me da pena decirlo, la verdad, no quisiera mofarme de ello, pero yo recuerdo cuando la pandemia, que hubo un parón brutal, yo decía, me da vergüenza decirlo, decía, gente, yo no he parado. A mí se me disparó el trabajo porque había muchas empresas que no creían que estar online era importante. Pero cuando vieron que todos nos metimos en casa y que empezamos a buscar todo online, las aplicaciones, hubo personas que, bueno, personas, empresas que forzosamente, en cuestión de, nada, días, semanas, tuvieron que digitalizarse, ¿no? Para hacer incluso los pedidos, las compras, no sé si alguien por aquí presente lo pudo ver con sus propios ojos, pero como usuarios y clientes lo vimos todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para tener éxito, ¿no? No es cuestión de fe, es que es cuestión de que no podemos quedarnos, tenemos que existir, ¿no? Tiene que haber una estrategia digital, aunque sea escalada, ¿vale? Tenemos que empezar de algo y, bueno, si están aquí yo me imagino que es porque les interesa conocer esos tipos de soluciones digitales de que van de menos a más y que, bueno, también pueden aprovechar estas ayudas de las que hablaremos para ver cómo ir, pues, consiguiéndolas poquito a poco. Estábamos hablando, ¿no?, de las categorías que existen sobre la transformación digital para las empresas, pero si queremos hacer como una visión esquemática de cuánto depende el éxito gracias a esta transformación digital, pues, podemos ver cómo podemos mejorar, como decíamos antes, la experiencia del cliente, ¿vale? Y a comprenderlo mejor, el hecho de que yo me dedique ahora a recoger datos sobre, por ejemplo, el cómo la gente navega mi página web o el tiempo que toma, que tarda en tomar decisiones, si compra o no compra, bueno, todos esos datos, ¿no?, que tenemos de comportamiento o incluso estadísticas sobre todo lo que son nuestros clientes, bueno, pues, ahí no solo lo vamos a ayudar a comprender mejor, sino nos van a ayudar a tomar otro tipo de decisiones, incluso dependiendo del volumen de estos datos, ya podríamos irnos a otro, a un mundo un poquito más complejo, que es el de Big Data, ¿no? Y, bueno, veremos soluciones digitales relacionadas a Big Data. Y todo esto nos va a ayudar a incrementar, obviamente, pues, a optimizar recursos que nos va a ayudar a conseguir más recursos, ingresos, etcétera. Y hablábamos de la omnicanalidad, ¿no? Por ejemplo, con la experiencia del cliente y mientras yo más le presté servicio, por ejemplo, en el caso de Netflix, hablábamos, ¿no? Netflix, tú puedes acceder a través de un móvil, de una tablet, del ordenador, te imagínate que solo pudieras, desde la tele, que no pudieras, tú me dijiste que solo pudieras acceder a Netflix a través del ordenador o solo del teléfono. El hecho de que hayamos podido ahora acceder desde la Smart TV a Netflix y que incluso se hayan incorporado a otras plataformas como Movistar, Vodafone, no sé qué, claro, esa omnicanalidad a ellos les ayuda, ¿no? transformación. Bueno, y sin entretenerme mucho más, también esa transformación digital puede recaer en los procesos operativos, como decíamos, digitalización, automatización de procesos, habilitación de trabajadores, súper importante, que hablábamos, las empresas son personas y tienen que estar preparadas para esta transformación digital y también incluso llegar a cambiar tanto tu propuesta que incluso recaiga en tu modelo de negocio. como es que esa transformación digital pues ya parezca totalmente otra empresa, incluso creando, como decíamos, nuevos negocios digitales. Vamos a hablar de un poquito de estas tendencias que al final son tecnologías que les va a sonar, ¿vale? Pero bueno, pues poner un poquito ya nombre a estas soluciones que existen y para que, bueno, pues vean cómo algunas de ellas les pueden ayudar o a lo mejor las han oído y no saben de qué vamos. Vamos a tratarla un poquito por encima y estas son las tendencias que más a día de hoy oímos hablar. por ejemplo, inteligencia artificial y machine learning que es como aprendizaje, ¿no? pongo un ejemplo, pongo un ejemplo, el de Netflix, ¿no? Inteligencia humana o incluso el de desarrollar software que hagan cosas en el lugar de los humanos. Obviamente siempre tendrá que tener una supervisión humana, pero por decir de qué se trata la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, es decir, como yo con un montón de datos que el cerebro humano no está capacitado para procesar y son tantos que a lo mejor hasta la toma de decisión sería, digamos, difícil de ejecutarla porque es un exceso de información gracias a la inteligencia artificial y estos procesos de, por ejemplo, machine learning se puede transmitir a través de, por ejemplo, indicadores que nosotros podemos identificar. Indicadores quiere decir qué datos para mí y para mi empresa son claves. Bueno, porque sobre esos datos voy a tomar decisiones, pero como decíamos, son tantos los datos que hay que tratarlos, limpiarlos, descartarlos, corregirlos y después ahí uno, o ya tomamos nosotros la decisión o incluso ya tomamos a través de gracias a algoritmos y software o lo que sea, le decimos que tomen ellos las decisiones. ¿Vale? Internet de las cosas. Internet de las cosas lo que sobre todo se se enfoca es a interconectar objetos, sensores para obtener datos que igualmente, volviendo al ejemplo anterior, después me van a servir para procesar o incluso no solo tomar decisiones sino para crear avisos, estudios que hagan falta, que a lo mejor ni siquiera existan, ¿no? Ahora cuando hablamos de las smart cities estamos hablando de ciudades inteligentes que sobre todo también están conformadas por un montón de sensores, lo que hacen es pues ir midiendo cosas que van pasando y van avisando y gracias a eso pues se pueden por ejemplo imagínense el tema de los incendios aquí en Canarias. Bueno pues gracias a no solo los sensores ¿no? esta internet de las cosas sino a las redes que les acompañan y hablamos de 4G, 5G, que si logra y un montón de ellas más lo que hacen es que nos ayuden a monitorizar imagínense que a lo mejor hiciera empezáramos a medir pues el grado de humedad del aire, el calor, la humedad de la tierra y así detectamos que la vegetación está súper seca en no sé dónde que hay una temperatura y una humedad que lo que puede hacer que es que provoque un incendio pues entonces puede generar alertas ¿no? Yo les estoy poniendo ejemplos pero un poquito porque no sabe de qué van estas tecnologías. Big Data ya lo mencioné antes es cuando digamos que tenemos una gran cantidad de datos y este análisis de gran cantidad de datos que incluso sobre todo es imprescindible pues para las tomas de decisiones de la empresa. Luego Industria 4.0 y ahí nos vamos a lo que le llaman pues la cuarta revolución industrial que es simplemente pues añadiendole todo este cambio ¿no? de transformación digital y podemos hablar desde pues esos sensores automatización de procesos etcétera que están ligados a la industria 4.0 y ya luego temas que digamos que parecen más alejados de nosotros de nuestro día a día como puedan ser la ciberseguridad y realidad virtual o aumentada ni tanto porque ya hemos visto lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Telde al CEPE ¿vale? nadie se libra de los ciberataques y la ciberseguridad es otro campo que no no se puede escapar de nuestras manos y ahí y veremos que que hay ayudas ¿no? que muy fáciles de acceder para poder por lo menos ir familiarizándonos y protegiéndonos contra este tipo de ataques y bueno realidad virtual aumentada o mixta simplemente el utilizo de dispositivos de manera inmersiva o no pues para crear otros tipos de escenas ¿no? para que nuestra realidad cambie si la realidad virtual es inmersiva por eso ven que a veces la gente se pone en unas gafas incluso a veces hasta manejan con unos mandos las opciones de lo que están viendo la aumentada es distinta es aquella en la que por ejemplo si alguno ha usado la aplicación de Ikea te permite de el mueble X o el sofá X de enfocar el espacio en tu vivienda o en tu oficina donde sea y recrear cómo quedaría ese mobiliario o ese elemento en el espacio ¿vale? ese es un buen ejemplo de transformación digital por ejemplo el de Ikea ¿no? de realidad aumentada y luego si ya queremos poner un ejemplo de realidad mixta pues nos queda aquí por ejemplo lo que pasó con el volcán ¿no? la explosión que dio la televisión Canary gracias a esa transformación digital ¿no? a que ellos conseguían comunicar esas noticias informar y enseñar de otra manera entonces aquí bueno tenemos el ejemplo y bueno por darle al play un segundito a esto que pasó les pongo el sonido esa montaña nada más salir incluso pudimos ver alguna pequeña colada que pasó por encima sigue avanzando cruzó dos carreteras empieza su camino por grandes cultivos de plataneras que hay en la costa hacia la playa de los guirres en playa nueva de Canarias la de la palma bueno fue una pasada la verdad que yo no sé si la gente estaba más entretenida con el evento en sí pues muy malo que haya sido ¿no? es una desgracia pero era un evento algo que no habíamos vivido nunca por lo menos yo creo que en España no había nadie vivo que hubiera vivido otra bueno decían que sí que en la palma hubo otra explosión pero a lo mejor que la gran mayoría era como un evento ¿no? algo a seguir pero es que además seguirlo de esta manera era un espectáculo ¿no? y bueno vamos a ver cómo nos encontramos en Canarias esa transformación digital en Canarias en qué sectores nos estamos haciendo notar o al revés y qué está pasando con las personas ¿vale? vamos a agrupar estas tendencias de las que hemos hablado pero también vamos a hablar de soluciones digitales ¿vale? por ejemplo ERP aquí podemos ver la primera columna ERP luego vemos CRM que a lo mejor a alguno no le suena digamos que ERP es gestión de proceso ¿vale? la automatización de por ejemplo estocaje facturación comunicación ¿vale? CRM ya es un poquito menos compleja es simplemente más hacia tus clientes pues para ejemplo de comunicaciones de gestiones de campaña de mailing ¿vale? digamos que cuando unes estas dos soluciones es brutal ¿vale? porque ahí ya tienes ya todo de 0 a 100 de gestión de automatización de procesos y encima con los clientes y ya luego empezamos a ver otros nombres que nos pueden sonar más ¿no? el tema de los medios sociales los canales las redes sociales cloud computing que es toda la gestión en la nube big data que ya lo hemos mencionado comercio electrónico y bueno comercio electrónico transfronterizo digamos que si comparamos grandes empresas y pequeñas empresas siempre hay una gran diferencia pero es por cuestión de necesidad pero eso no quiere decir que nos tengamos que poner las pilas ¿vale? esto es a nivel europeo pero si ya encima hacemos un zoom un poquito hacia España ¿qué pasa? por ejemplo en Canarias respecto a toda España tampoco nos quedamos tan atrás de hecho en algunos hasta incluso superamos como es el caso de las redes sociales no somos malos en ello por lo menos usándolas ¿vale? pero que sepan que bueno esto es lo que pasaba en el 2020 ahora veremos una radiografía del 2021 porque son estudios que se hacen cada año respecto al año anterior con lo cual la última que existe de estos estudios es del 2021 porque acabo de empezar en 2023 pero bueno que vean como por ejemplo de las soluciones que se están tomando es medidas TIC firmas digitales redes sociales facturas que lo podemos relacionar a lo que decíamos antes ERP soluciones la nube de pago por ejemplo pues podrían ser también toda la parte que dije antes de cloud computing o todo el tema de las los los comercios electrónicos cuando están y permites el pago online de todas estas compras IoT internet de las cosas chat análisis de big data robot ¿vale? e impresión 3D son tecnologías que están ahí para que bueno vayan viéndolas y veamos que más o menos bueno siempre estamos un poquito más abajo ¿no? esta ya es la radiografía del 2021 y son siempre las mismas ¿vale? si de personas habláramos hay sectores que nos conviene uno formarnos un poquito más porque según incluso está la Digcom que digamos que es un estándar europeo que habla sobre las nuevas capacidades competencias digitales para esta nueva sociedad digital de la que hablábamos antes bueno pues tenemos como una serie de quesitos ¿vale? están el de las habilidades humanas que no pueden fallar esa es la base pero es verdad que hay otros que es el de las habilitadoras de negocio y las de construcción digital ¿vale? si las humanas son las que conocemos casi siempre toda la vida comunicación creatividad pensamiento crítico colaboración habilidades digitales si ya nos empezamos a meter un poquito los otros dos quesos ahí ya encontramos conceptos en los que bueno si nos queremos meter necesitamos un poquito de tiempo ¿no? como por ejemplo el tema del diseño digital es un tema que hemos tratado muchísimo con Berever en Coico en Red.es gestión de proyectos también procesos de negocio y si nos vamos a la parte de construcción digital bueno ya esa ya es un poquito más compleja que es la parte de analizar ser capaces de analizar datos gestionarlos desarrollar software programar y bueno encontrar la parte de la seguridad ¿vale? digamos que si tocamos un poquito todo esto y no quiere decir que tengamos que ser ni científicos de datos ni expertos en ciberseguridad pero sí saber que oye que lo ideal es que yo me imagino que aquí somos casi todos más bien emprendedores microempresas ¿no? por un poco las personas que veo aquí conectadas lo ideal es eso ¿no? manejar aunque sea a nivel básico todo esto que saber que oye si yo me dedico desde el momento cero a recoger datos sobre mis clientes genial y si recojo esos datos y sé que existen los CRM que los hay incluso gratuitos como HubSpot por ejemplo y me dedico a meter todos esos datos y de vez en cuando hacer alguna campaña y ver también los datos que me arrojan esas campañas cuánta gente abre o no abre los emails etcétera ¿no? ¿para qué? pues para tomar decisiones veo que es lo que más interesa cuándo es mejor mandarlo qué temas mejor que no mande o ver que a qué persona es mejor que ya no le moleste ¿no? entonces bueno y desde ahí hasta decir bueno yo mismo me voy a tener que promocionar oye pues conocer esas herramientas que me permiten hacer esos diseños entre comillas medio bien hechos porque tengo que comunicar una imagen seria y meterlos por redes ¿no? y hacerlo de una manera pues digamos correcta ¿no? entonces ven que al final tenemos que hacer de todo un poco ¿no? ya es verdad que ya cuando vamos creciendo a nivel empresarial oye lo ideal es que uno o externalicemos y nos fiemos de los expertos o dos incluso sea tan grande nuestra empresa que podamos tener nuestros propios departamentos ¿vale? pero a nivel personal las personas son las que mueven las empresas y aunque sea a nivel básico de todo hasta por ejemplo cuáles son los posibles las posibles vías para evitar un malware un ataque un ciberataque ¿no? que saber que oye si te llega un correo de esta tipología mejor no lo abras ¿no? porque estoy evitando que entre un montón de porquería en la empresa de todo eso hay que manejarlo pero es cierto que aparte de ello nuestra empresa en sí en cuanto a su estado no solo del personal va a tener una cosa que se llama su propia madurez digital que podemos mejorar y una manera de hacerlo es por ejemplo diagnosticándonos ¿no? hay desde consultores consultorías empresas que se dedican a ello incluso ya para saber un poquito empezar por algo podemos dedicarnos a hacer estas especies de test o diagnósticos o como lo queramos llamar ¿no? de madurez sobre madurez digital entonces como tenemos tiempo yo les voy a dar unos minutitos para que se animen que somos 16 aquí conectados así que vamos a sumar números les animo y se los paso por el chat a que hagan el test ¿vale? y a que me digan bueno compartamos un poquito yo les enseño mientras tanto mi test un test que hice antes así un poco situando una empresa cuando empieza que suele tener y que no para que no se vengan abajo ¿vale? porque si les da un nivel bajo no pasa nada todo es remediable pero miren les paso por el chat este enlace es muy sencillo de hacer solo tienen que poner sus datos y rellenar las preguntas yo hoy lo hice súper rápido y tardé un par de minutillos por eso son las y 35 a las y 40 sigo continúo pero mientras tanto les enseño mi el resultado ¿vale? que antes hice una vamos hice una simulación digamos ¿vale? y bueno me decía que tenía un nivel de digitalización bajo y como dijo antes Rubén pues te va dando como una serie de explicación ¿vale? de en el caso mío yo elegí por ejemplo el área de servicios pero es verdad que hay varios ¿vale? ustedes elijan el que más se les adecue por ejemplo aquí está IMAEL está también el área de construcción ¿vale? el sector de la construcción entonces bueno aquí me empieza a decir en qué debería de mejorar ¿vale? factura electrónica debería de mejorar la relación con el cliente ¿vale? pues entonces les dejo aquí unos minutitos pongo una canción chula mientras lo rellena a ver quién se anima y dice propone algún tema por aquí por el chat si no pongo yo uno cualquiera ¿hay premio por la puntuación Mónica? no no hay premio no hay premio de hecho lo ideal es que el resultado que sea si un poquito nos animamos como les decía Noah oye pues mira tú ahora te vas a pedir el kit digital genial y si quieres compartirnos y decirnos qué es lo que vas a hacer pero lo puedes comparar con este test de madurez digital a ver si más o menos coincide ¿vale? cuando lo termines ya nos dice y ya que hablaste venga dinos hay una canción que te guste a mí me gustan las reglas antes bueno lo que sea venga a veces hasta canto gregoriano si te digo la verdad venga les pongo a Meli yo que se me salió aquí como primero venga ah mira esta está chula te paso de tus cantos gregoriano perdón y más que se lo tome aquí la gente gracias gracias por la consulta para sus citos bueno publicidad nada lo que termina la canción venga termina ustedes el test es no d la 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 Gracias. 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 Ah, vale, bueno, no pasa nada por, aquí me dice Valle Seco, Fe Norte, que nos rellena la encuesta, obviamente, vale, no pasa nada, pero bueno, se pueden también rellenar pensando un poco en general, ¿no?, de estado, de alguna tipología de, a lo mejor, de algún sector, ¿no? Si pensáramos en el sector rural, oye, pues sabemos que necesita un poquito de ayudita, ¿no?, en ese caso. Oye, pues Ismael, nivel medio, muy bien, súper, aplausito, mira, ¿y qué te dice que estás flojillo en test? Vamos a ver, ¿qué da trabajo por hacer?, mayor nivel de digitalización, facilitar el crecimiento, recomendamos ponerse en contacto con nuestros asesores en asesoría digital, o visitar nuestra base de datos de proveedores, presencia en internet, y marketing digital, congreso electrónico, factura electrónica, tiene relación con el cliente, sí, me da unas cuantas cosas todavía. Vale, ¿y en qué vas a emplear, si se puede saber, el kit? Presencia en internet, básicamente. Vale, muy bien, muy bien, vale, vale. Bueno, pues, oye, les dejo que puedan seguir terminando, yo espero que un poquito les pueda coincidir, ¿no?, a lo que ustedes sentían ya un poquito por intuición, en qué está fallando un poco, o qué necesitan a nivel empresarial, y bueno, que sepan que esto es una indicación, ¿vale? También, también que se, a ver, aquí les pongo un ejemplo, ¿vale? Hay tipologías de madurez digital, ¿vale? Entonces, puede ser que nos encontremos todos aquí ahora, ¿no?, los beginners, están los conservadores, los fashionistas y los digitalis, ¿no?, que es ya en plan los top de los top. Si dividiéramos en dos ejes, ¿no?, el estado de la madurez digital, la midiéramos en lo que es la intensidad de la transformación digital y la digitalización en sí, oye, pues podríamos ver que hay como incluso hasta grupitos, ¿no? Pero no pasa nada, nos encontremos donde nos encontremos, lo que podemos hacer es tomar remedio, ¿vale? Si quieren también un poquito curiosear de los propios recursos que tiene, que ha generado el COICO durante, pues, el inicio, ¿no?, de lo que ha vivido esta oficina acelera PYME, pues aquí les dejo en el chat las guías interactivas que han creado, que están súper bien, relacionadas con varias temáticas, ¿vale? Por ejemplo, Ismael, para ti, deja digital, si quieres, y plan digitalización, aunque no se queda atrás la de ciberseguridad, a ver si las pueden descargar y, bueno, nos valería un poquillo. Vamos a decir un par de palabras claves y vamos a usar lo que queda de esta horita para dar unas pinceladas sobre las ayudas, ¿vale? Y esas posibles soluciones digitales. Uno, decíamos antes, omnicanalidad, ¿vale? Tener presente este concepto es bueno, porque es saber que hay muchos recursos, no siempre tenemos que volvernos locos y decir, tengo que estar presente en, pero que sepamos que nos pueden ayudar, ¿no? Eso de estar presente, como decíamos, en Netflix, en las Smart TVs, en las aplicaciones, en la tablet, en el Play Store, en el Play Store, en el ordenador, en el navegador. Que sepan que también se pueden hacer diagnósticos, ¿vale? De transformación, agendas de transformación digital, y de ahí se puede crear una estrategia digital. No vayan a lo loco, ¿vale? Aprovechen, bueno, ahora mismo están paradas, pero esperemos que próximamente se puedan volver a activar las consultorías y los planes de digitalización, ¿vale? Para que puedan aprovechar, pero y si no, igualmente, los mismos proveedores de lo que ustedes saben que necesitan, les pueden echar una mano a crear esta estrategia digital, ¿vale? Es decir, poner hitos, unos tiempos, unos recursos económicos, sobre todo, y decir en cuánto tiempo y por prioridad, qué es lo que queremos hacer para tener un plan. Y bueno, y no se olviden también que la formación, o sea, las competencias digitales de las personas, es importantísimo. Yo les voy a poner un ejemplo. Dentro de un par de semanas iré a dar una formación a unos operarios del sector naval, porque son unos cracks en cuanto a su trabajo manual en el taller, pero es que están teniendo problemas de comunicación. ¿Por qué? Pues porque no tienen problemas en sacarle fotos a lo que están haciendo, a recoger las nóminas, a firmar documentos, a confirmar comunicaciones por correo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda esa formación que tú le puedas ofrecer, tanto a ti como a tu personal, siempre va a sumar. Y bueno, en algunos casos también, el tema de experimentar distintas metodologías, tanto ágiles como predictivas, y para quien no conozca, ahora mismo no se le ocurra que es una metodología ágil o predictiva, podemos hablar de metodologías tipo Scrum, que son metodologías para empresas de base tecnológica, pero no siempre solo de base tecnológica, en donde se hace una serie de sprint, ¿no? Que quiere decir que una metodología ágil responde hoy al problema de hoy, en el sentido de, oye, el cliente me pide esto, yo no me puedo permitir de entregarle este producto de aquí a seis meses. Tengo que ir creando versiones, por eso se usa mucho en la parte tecnológica, para ver si, por ejemplo, el software que me está pidiendo es lo que quiere, entonces hacen versiones y pequeñas entregas. Pero, por ejemplo, Ismael que trabaja en el sector de la construcción, digo Ismael porque hoy la tengo con él, él, por ejemplo, tendría que usar unas metodologías a lo mejor más predictivas, y podemos hablar de, por ejemplo, el BIM, ¿no? Que es como se crea todo un proyecto a nivel digital, donde se calculan, se estudian un montón de factores, desde eficiencia energética, materiales, mil cosas, y sabes que ese proyecto va a estar listo en un año. Hay un micro por aquí que está haciendo un ruidillo. A ver, gracias. Vale. Pues eso, ¿no? Una metodología predictiva, por ejemplo, sería esta, la del BIM, y Agile, pues Scrum, por ejemplo. Y luego, que lo hablamos la semana pasada, y como veo que aquí hay gente que repitió un poquillo, pues insistir que la transformación digital está ligada con la cultura de la empresa. Y cuando hablo de la cultura, me refiero a la cultura relacionada con el cambio, esa facilidad, o cuánto puede estar tú propenso a ser propenso a cambiar, o a ayudar a que tu empresa cambie, y la cultura digital, igualmente. Vale. Y entonces, como nos quedan diez minutitos, si no hay preguntas, yo voy ya a las soluciones, y a las ayudas relacionadas a estas soluciones. He querido dividir las soluciones al final, porque al final, si vamos a hablar de ayudas, era un poco una manera de resumir todo, ¿no? Porque hemos visto tendencias y tecnologías, pero si ahora las relacionamos con ayudas, mejor, porque ya sabemos, si necesito esto, puedo pedir esto otro, ¿vale? Un panorama, o sea, una radiografía. Tipos de soluciones. Pues está desde aquella empresa que no tiene presencia online, y lo primero que necesita es una página web, o incluso una venta a través de su página web, entonces ya pasamos al comercio electrónico. Otro tipo de presencia que ya es más promocional, digamos, aquella relacionada con las redes sociales, o incluso también ya yendo a nombres que hemos nombrado, que hemos mencionado antes, ya yo tengo una clientela, me compran, me ven por internet, ok, ya paso al CRM, ¿vale? Que esa gestión de esos clientes, ¿vale? ¿Y qué podría hacer yo con esa gestión de clientes? Pues, por ejemplo, como decíamos antes, almacenar y consultar datos, conseguir nuevos leads, que son aquellas personas que todavía no nos han comprado, pero sabemos que están interesados. Porque si yo mando una campaña y veo que esas X personas abrieron el correo y clicaron en el enlace del mail que yo mandé, sé que puede estar interesado. O si tengo a un usuario, a un cliente que está registrado y tiene el carrito lleno de cosas, pero no ha terminado la compra, ese es otro posible leads, ¿vale? Y así hay montones de trocitos de este queso, ¿no? Que podemos ir controlando a través de los CRM. ¿Vale? Como por ejemplo, también gestionar campañas, sectorizar las mismas campañas, decir, vale, yo tengo tres tipos de clientes, no voy a estar molestando a estas personas y a estas otras porque sé que no les va a interesar, pero a estas sí, y mandas una campaña posta, ¿no? O para los nuevos, o para aquellos premios, o lo que sea, ¿vale? Entonces puedes hacer campañas dirigidas, crear alertas, ¿vale? Gestionar documentos también con estos clientes, y ya bueno, bueno, ya esto ya, que te quedamos aquí, integrarlo. Lo ideal también es que después todos esos CRM, oye, pues estén integrados con mi página web, mi comercio electrónico. De nada me vale tener mi comercio electrónico que después yo no tenga esos datos sincronizados con mi CRM. Y ya encima hablamos de ERP, que son la gestión de procesos, y ahí lo complicamos, ¿no? Porque lo ideal es que yo pudiera controlar mi contabilidad, la facturación, incluso gestionar, ¿no? Las ciertas aspectos importantísimos de un proyecto, como pueden ser presupuestos, estimaciones, compras, pagos, recursos humanos, logística, decíamos, ¿no? Y ya complicando un poco, bueno, complicando todavía, ¿no? Podemos pasar a factura electrónica, suelen ser soluciones identificadas por estas ayudas. El tema de la ciberseguridad, ¿vale? Comunicaciones seguras y ciberseguridad. El teletrabajo y el trabajo colaborativo, que lo estuvimos hablando antes, ¿no? Esas capacidades que tienen que tener las personas, una de ellas era el trabajo colaborativo, gestión de proyectos, ¿vale? Competencias digitales, bueno, todo eso pues también lo podemos resumir en servicios de oficina virtual, ¿no? De cómo yo soy capaz a nivel digital de no solo trabajar con un callarrillo, ¿no? Un ordenador, un móvil, sino de interactuar con mi equipo, de poder tener una reunión online, de compartir documentación, bla, bla, bla. Y de manera segura. Y ya luego, pues hay otras soluciones un poquito más complejas, que están relacionadas con el business intelligence, analítica, cuando hablábamos de inteligencia artificial, que yo les decía, ¿no? Recoger datos, crear indicadores, todo eso es business intelligence, ¿no? Tomar decisiones a través de nuestros datos. Por eso está involucrada la palabra analítica. Y bueno, otro tipo también de soluciones que se suelen detectar en estas ayudas de las que les voy a hablar, pues son el Marketplace, que es ya digamos como una tienda un poquito más, no mía, sino digamos yo me apoyo en ciertas plataformas donde puedo vender, pero no tengo mi propio negocio online, ¿vale? Y ya luego, pues también, también acciones de posicionamiento puro y duro, basado en SEO, en campañas, etc. ¿Vale? Esto es una radiografía de lo que son posibles soluciones digitales que podemos subvencionar, ¿vale? ¿Qué ayudas hay ahora o habrán próximamente para la transformación digital? Las más famosas y fáciles de acceder tienen on, porque están activas, ¿vale? El programa kit digital, de la que estábamos hablando que ya pidió Ismael, yo me incluyo, y no sé si hay alguien más por aquí, creo que Juan Pereira también, ¿no? Ah, mira que me están diciendo Ángel, nivel medio, Francisco, nivel medio, oye, están puestos, Conchi también, guau, están todos ahí bien posicionaditos, ¿eh? Vale, pues, el kit digital, ahora mismo está abierto, ¿vale? Simplemente, es muy sencillo solicitarlo, es a través de la sede electrónica, tienen que saber bien cuál es el segmento, ¿vale? Hay varios segmentos, y el segmento quiere decir según el número de empresas que tú tengas, de identificar el segmento, vas a la sede electrónica de Red.es y dices, ah, este es mi trámite, pum, y entro, ¿vale? Y luego tenemos inno bonos, que está off, que quiere decir que saldrá. Vamos a ver un par de diferencias entre una y otro, ¿vale? La primera, que el kit digital es un bono, en el sentido de que es una tarjeta de crédito, es muy sencilla pedirla, no hay que crear un proyecto, se pide de la DAN, eliges tu proveedor, lo haces, y al final justificas, no has tenido que hacer un proyecto de digitalización, es verdad que tienes que tener clara tu estrategia, por eso se hacen todos los niveles de los test de madurez digital, y bueno, y con el proveedor, pues declaras una estrategia digital, y dices, bueno, por aquí empiezo y aquí uso el bono, ¿vale? No hay que banalizar, pero es cierto que inno bonos, está mucho mejor económicamente hablando, es regional, y es una subvención, hay que crear un proyecto, pero aquí los proveedores le suelen ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, les decía, el kit digital va por segmentos, si tienes entre 10 y 49 empleados, segmento 1, 12.000 euros, segmento 2, entre 3 y 9, y segmento 2, de 0 a 2, o sea, los autónomos sin empleados también valen, ¿cuántos te van a dar? Bueno, pues dependiendo del segmento, y dependiendo de la solución, tú tendrás un bono de una cantidad X, el segmento 1, 12.000 euros, el segmento 2, 6.000, el segmento 3, 2.000, ¿vale? Y tú ese dinero te lo puedes ir gastando, usando varias soluciones, sobre todo si perteneces al segmento 2, o al 1. Cuando ya estás en el segmento 3, ya les digo que 2.000 euros, les va a dar, ya lo ven aquí, para una, y como mucho, a lo mejor para una, y sumarle la licencia 250 euros de Microsoft, o el tema de ciberseguridad, ¿vale? Es un antivirus, un poquito más, factura electrónica ni eso, porque a lo mejor son 500 euros, bueno, 1.000 euros, no sé, yo creo que por la experiencia que yo he visto, no está muy bien pagado el trabajo, a los proveedores, y con 2.000 poco les va a dar, ¿vale? Poco quiero decir, una, y está bien, ¿vale? También es verdad que esto tienen que ver, que hay algunos gastos que no se cubren, pero son poquitos, pero el grosso, o sea, el grueso, se cubre con el bono, lo que les decía, ¿vale? Dependiendo del segmento, tendrán una cantidad, un bono, que van gastando, por aquí, por aquí, por aquí, con límites, de solución, ¿vale? Nunca van a poder gastar más de 2.000 euros, ninguno de los segmentos, en crear una página web, y así, pues todas estas demás. Y luego, estas son las soluciones, ¿vale? Las hemos visto, cambia un poquito, en el caso de InnoBono, que a mí, como ayuda, sé que, bueno, es una subvención que, es un poquito más engorrosa de solicitar, porque tienes que crear un proyecto, si es que ir digital, es súper fácil, y lo bono es totalmente lo contrario. Pero, fíjense, que, es verdad que te cubre un 70%, pero fíjense, la inversión que te supone, o sea, si te puedes pedir hasta un máximo de 20.000 euros, y dos proyectos, dos soluciones, por 20.000 euros, al 70%, imagínense, todo lo que, entre comillas, ganan, ¿vale? ¿Cuáles son, esas soluciones, que nos propone InnoBono? Bueno, yo les voy a compartir, antes de terminar, por el chat, el enlace, de esta presentación, ¿vale? Para que la tengan, por si necesitan, volver a consultar algo. Bueno, InnoBono tiene, desde el primer apartado, servicios de consultoría, asesoramiento, y transferencia de conocimiento, en materia de I+, D+, I, que está un poquito más, específica, y a lo mejor, no es el estado, de todos nosotros, pero ya sí, aquí damos un salto, tenemos, que podemos pedir, para un ERP, que ya hemos dicho lo que es, y un CRM, o sea, los dos, o uno de los dos, podemos pedir, pues eso, 20.000 euros, como mucho, no hay mínimo, para esta solución, después, desarrollo de estrategia online, aquí entra, el comercio electrónico, y el desarrollo de aplicaciones, pero también entra, el marketing digital, o sea, las redes sociales, y en el caso, específico, de negocios, que no necesitaran, de comercio electrónico, pues, la página web, como tal, vale, incluso, este se acompaña, con hardware, o sea, pueden también, subvencionar, pues, los ordenadores, o todo lo que esté relacionado, con esa solución, con servidores, o lo que sea, tablet, también, luego, el punto cuatro, y el último, está relacionado, con temas de impresión 3D, lo que decíamos antes, business intelligence, big data, todo lo que tiene que ver, con la ciencia de datos, también tenemos, lo que decíamos al principio, sistema de automatización, e internet de las cosas, sensores, y, por terminar este apartado, y ya también la presentación, todo lo que tenga que ver, con ciberseguridad, realidad virtual, aumentada, mixta, o extendida, y, todo lo que tenga que ver, con sistemas distribuidos, blockchain, y bueno, al final se han sumado, un montón de personas, algunos llegaron, un poquito tarde, pero bueno, les he compartido, la presentación, y, me gustaría que si a quien tiene alguna duda, pues aprovechar ahora, aunque ya seamos puntuales, aproveche y pregunte lo que quiera, si les ha gustado la presentación, igual les pido siempre una reseña, si es buena, si no, no, y aprovechamos, que, es el momento de, de preguntar, abrir micro, o decir, mira, yo ahora mismo, estoy con el kit digital, y voy a hacer esto, pero mira, ahora me acabas de dar una idea, que con InnoBono, voy a continuar, y hacer esto otro, a ver, vale, Juan, los bonos kit digitales, ¿crees que se renovarán? Uf, esto es una pregunta, señora pregunta, mira, estos bonos, están subvencionados, con, el famoso, Next Generation, que es esa super inyección, que se creó, después del COVID, bueno, en teoría, fíjate, el segmento 1, que fue la primera convocatoria, que se abrió, del kit digital, iba a estar abierta, seis meses, y luego dijeron, no, ahora un año, y ahora todas las otras convocatorias, segmento 2 y 3, van a quedarse abiertas, un año, entonces, según pase el tiempo, veremos qué pasa, porque puede ser, que sobre dinero, de otras acciones, y lo quieran inyectar aquí, que ya ha pasado, que han inyectado más dinero, a, por ejemplo, al segmento 1, que es el más grande, le inyectaron un par de millones de euros más, al par de meses, incluso ampliaron el plazo, o sea que, es una posibilidad, pero lo veremos, sabes, no está declarado, y, y nada Ana, gracias por tu mensajito, por privado, ¿alguien tiene alguna pregunta, sobre, sobre todo a lo mejor, InnoBonos, que es una ayuda así, un poquito más compleja, ¿alguien se va a animar? ¿sí, no, no, sí? No, pues esto se creo que, a ver, a ver, vale, sí, ¿me escuchas? ¿sí? Espera, por favor, para contarte, por la parte de BIM, ¿qué parte podríamos pedir subvención, por alguna forma? ¿Se podría solicitar para comprar equipos, para implantación? Mira, si no vas a hacer, una solución digital, en particular, y no puedes vincular, equipos, hardware, a esa solución, hay otros tipos de ayudas, ¿vale? Pero ahí ya, habría que ver, si por ejemplo, es un proyecto de innovación, o es un proyecto de inversión, porque hay otras ayudas, que son un poquito, ya no son de transformación digital pura, pero sí es verdad que, se puede ver, en esos casos, ¿vale? Por ejemplo, como te digo, si es un proyecto BIM, la pregunta es, pero es un proyecto BIM, de innovación, pues entonces, ahí tienes, un par de, otras opciones, incluso, con mucha más inyección de dinero, pero, así, como quien dice, genéricamente hablando, si no entra en dinero, sobre todo, porque, yo, gran parte de mi estudiar, me dedico al tema de formación, y entonces, es salir con esa guía, de formación BIM, no sé si entra dentro, de la parte innovadora, les imagino que no, y entraría con inversión. Claro, inversión, te va a entrar cualquier cosa, hasta mobiliario, ¿vale? Inversión de PIM, que llevan un año y pico diciendo, va a salir, va a salir, y esperamos que sea verdad, ahí tienes inversión de PIM, ¿vale? Que tienes, varias líneas dentro, y está la de inversión pura y dura, y ahí puedes poner, poner equipamiento, eh, desarrollo, incluso si ya fuera así, un poquito más, de innovación, eh, la línea de innovación pura, de proyectos de innovación, o, o si consiguieras meterlo en alguna, de estas soluciones de, por ejemplo, Business Intelligence, y consiguieras demostrar, que te hiciera falta, un cierto tipo de equipo, pues sí también, pero eso ya, habría, tendrías que verlo en detalle, con el proveedor, ver si firmando el acuerdo, el punto este lo pasa, ¿vale? Pero es muy, hay que verlo, hay que verlo, pero que te digo, proyectos de, de Business Intelligence, y si tú consigues, en este caso, tú dices, oye, mira, pues, con, pero es más bien para tu negocio, no es para un proyecto en particular, ¿vale? Tiene que ser algo que recaiga, como decíamos, en recopilar datos de tus clientes, yo te pongo un ejemplo, hay un proyecto que, que conozco, que, viene de una empresa BIM, que propuso, pues, mejorar, toda una parte, de, de reciclado, de, quinto, contenedor, a través de token, y después, con eso, crean bonos culturales, eso ya es un proyecto de innovación, y fue subvencionado, 100%, por, por, las subvenciones del gobierno de Canarias, llamado innovación social, por eso te digo que, todos los proyectos, entre comillas, tienen cabida, pero no en cualquier ayuda, me acuerdo, nada, de todas maneras, bueno, si quieres, explicamos un poquito mejor, por correo, de qué va el proyecto, y puedo ser más precisa, ¿sabes? Me acuerdo, gracias, nada, aquí la presentación, tenemos, eh, tienen todo, el correo, y, y las redes sociales, y, y, no sé si, ah, bueno, si alguien, en el caso del negocio, que son el propio patrimonio, que no es necesario, ah, estar de alta, en autónomo, ni pi, me dice, José Francisco, si no estás dado de alta, o sea, si, por ejemplo, el kit digital, ha sacado convocatorias, específicas, para comunidades de bienes, colegios, profesionales, ¿vale? Va dependiendo un poco de los beneficiarios, siempre tienen que ver, en, en las subvenciones, hay, unos requisitos, y después también te explican quiénes son los beneficiarios, entonces, primero que nada, te suelen pedir que tengas actividad económica, ¿vale? y ya luego hay otros casos específicos, como por ejemplo, oye, pues el tema de los colegios, el tema de no sé qué, bueno, por ejemplo, el kit digital está sacando convocatorias específicas, para lo que se salga un poco de lo normal, ¿vale? Pero eso es cuestión de consultar, si en esa convocatoria, en esa subvención, tiene cabida, el tipo de beneficiarios que ustedes son, serían. Bueno, pues no sé si hay alguna preguntita más, yo creo que, estamos listos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues nada, gracias a todos, por, por estar aquí, y, les digo ya, que la última sesión será en marzo, y prometo, ¿vale? Porque tuvimos un montón de inscripciones, para, el webinar que dimos sobre inteligencia artificial, y vamos a seguir desmembrando un poquito esa temática, ¿vale? De cómo crear contenido, diseñar, y hacer un montón de cosas, con estas nuevas herramientas, basadas en inteligencia artificial, ¿no? Que lo hacen todo solo, hay que saber usarlas también, y no va a reemplazar nunca al experto, pero están ahí para aprovecharnos de ellas, ¿vale? Así que, bueno, les mandaremos un correo, con las inscripciones, a las formaciones que quedan, y que se quieran y más, pues, por aquí nos vemos. Bueno, pues nada, gracias a todos. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, Mónica, buenas tardes a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. 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 Gracias.